Lo que nos propusimos hoy es poder tratar de entender un poco qué es lo que están pasando en las principales fuerzas políticas, las semanas anteriores fue el fenómeno Milley, hoy todo lo que está pasando juntos por el cambio y ayudar a que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, por qué los planteos, por qué la posición de Macri, de Bullrich, qué es lo que busca Horacio Rodríguez de Larreta, Morales, Lita Carrió. Estamos en contacto con Federico González, analista político y director de González y Asociados. Federico, buenas noches. Farach, Cabral te saluda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por el llamado, Luc. Gracias por estar en contacto con nosotros. Tengo un eco, tengo eco sobre lo que estoy hablando. Vamos a tratar de solucionarlo. Decime cómo estás escuchando. A ver ahora, ahí está bien. Me estás escuchando mejor. Sí, yo escucho bien, lo que pasa es que me superponía cuando hablo, pero ahora está bien. Bien. Federico, ¿me ayudás a pensar, a entender un poquito qué está pasando en Juntos por el Cambio con este impulso que desde Horacio Rodríguez de Larreta, Morales, y con el aval inicial, por lo menos, de Grino Schiaretti, de poder sumarse a Juntos por el Cambio y la contraparte de Macri, Bullrich, de decir que no, digo, qué es lo que se está pasando, qué es lo que vos ves que está pasando y cómo se puede bajar al llano esta situación. Bueno, está bien. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Igual, como todo esto está vertiginoso, yo soy profesor universitario, estoy de las 4 de la tarde dando clases, así que no sé si pasó algo en estas horas. Aparentemente no. Nada nuevo. Lo más importante sigue siendo lo que pasó, digo, en todo caso, hubo declaraciones nada más y chicanas cruzadas, ¿no? Pero esto es lo que está pasando. Bueno, está bien. Mirá, yo creo que es un tema complejo porque hay muchos actores y hay que entrar en... Yo creo que hay dos niveles del análisis. Uno es que sería el político. Bueno, a ver, ¿cuál es el modelo? Es decir, este es un... Si lo vemos en el plano político, es un tema de qué es lo que conviene hacer para el país, para ganar las elecciones, ahí se han traído, para ganar el país, para gobernar, para ambas cosas. Entonces, ese sería un nivel político. Y ahí tenemos, entonces, la mirada de, bueno, de dirigentes políticos que tienen experiencia en gestión, como son Chiaretti y Gerardo Morales, y por ahí algún otro que pueda andar por ahí, algún otro gobernador con experiencia. Bueno, Larreta no deja de ser un mini gobernador. Entonces, bueno, ahí me parece que el tema, en términos políticos, es un tema de... Es un clásico. ¿Hasta dónde conviene ser purista o hasta dónde conviene abrirse? Entonces, bueno, no hay ningún manual que diga... No existe el algoritmo que te diga cómo resolver eso. Hay veces que tiene razón Alain, que se rompa pero que no se doble, y hay veces que cuando vos sos tan purista te quedás solo, o te quedás con tu pureza, pero no te alcanza. Entonces, bueno, yo creo que básicamente es ese el problema en ese nivel. Ahora, yo creo que hay un nivel que es el de la psicología política, que bueno, no sé si es mi deformación profesional, pero me parece que a veces es pertinente. En este caso, para mí es muy pertinente. Yo creo que es la psicología de los actores. Y entonces, bueno, ¿cuál es la psicología de Macri? ¿Cuál es el entramado psicológico que es el motor causal que da emergencia a este conflicto? Entonces, bueno, ahí hay varias disputas cruzadas. Una es la de Macri con Larreta, que bueno, esa es central. Ahora, después, secundariamente a esa, o subsidiaria más que secundaria, es la de Larreta con Bullrich. Que circunstancialmente uno podría decir, bueno, es Macri y Bullrich versus Larreta, pongámoslo así. Pero igual son lógicas diferentes. Entonces, a mí me parece que acá el problema de fondo es que, bueno, Larreta en realidad está en una situación de debilidad. ¿Por qué? Porque lo pusieron en el lugar del débil, porque en las encuestas, para mí, está claro que Patricia Bullrich viene ganando, más allá de todas las operaciones que hay para disimularlo, bueno, viene ganando por mucho. Es una clara amenaza, por lo menos es una clara amenaza. Bueno, y bueno, Larreta se preparó toda su vida para ser presidente y el principal desafío era confrontarlo a Macri. Y lo hizo, y lo hizo, y más o menos, como lo enfrentó simbólicamente al padre y ya está. Y se la jugó. Pero le salió una Patricia Bullrich, que es otro problema. Entonces, para mí, el problema de Larreta es que él tiene que ir por la vida sacando pecho. Y por la vida sacando pecho es, bueno, él tiene que ser un poco que se manda solo. Ahora, lo que pasa es que el problema general es que se manda solo con un capricho loco. Se manda solo con algo que es muy atendible. Por ahí tiene razón Larreta, que el error del gobierno de Macri fue que, como que se cerró ese mismo, no hizo la apertura política, que lo influyó Durán Barba, que fueron puristas. Entonces, bueno, ahora no hay que cometer ese error, quizás. Pero, razonablemente, piensa Larreta, que hay que ampliar la base, que hay que tener alianza con los radicales. Hay veces hay que ceder para ganar y, no sé, la línea de los gobernadores y Córdoba y los Mediterráneos y todo. La verdad, bueno, tiene racionalidad lo que dice Larreta. Ahora, lo que dice Patricia Burbi también tiene, y lo que dice Macri también tiene racionalidad. Porque es, bueno, no podemos rifar, no podemos renunciar a nuestra esencia en nombre de la apertura, y a ver, lo de la ciudad. ¿Cómo vamos a entrar a la ciudad? ¿Que la tenemos asegurada? Y, bueno, es como, hay que ser cauteloso con eso y Larreta no lo es. ¿Por qué? Y porque Larreta tiene que andar sacando pecho, porque si no, los halcones se lo comen. Entonces, a mí me parece que algo de eso hay. Entonces, yo creo que Larreta tiene una causa razonable y atendible, pero con un modo que para mí se mandó solo. Que, por otro lado, cuando vos del otro lado tenés halcones que te quieren, digamos, doblegar, y, bueno, también tenés que sacar pecho y hacer cosas halconescas. Pero, bueno, en el modus operandi yo creo que Larreta, para mí, tiene razón en que eso es lo que él piensa. Lo que no tiene razón es en mandarse solo. Y me parece que se mandó solo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Te escucho perfectamente. Bueno. Atentamente. Bueno, y Bullrich, y Macri, bueno, Macri, ¿cuál es el problema que tiene Macri? Ya personal. Es este que era un gerente y que lo inventé yo, ahora osa desafiarme. ¿Y qué le pasa? No lo voy a dejar. Entonces ya ahí se te mezcla lo político y lo personal. Que sea cualquiera menos Larreta, porque si Larreta me gana, me tocan el narcisismo y no me la voy a bancar. Entonces voy a hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Voy a hacer más allá de lo que sea razonable con tal de que no sea Larreta. Y entonces, bueno, ahí la alianza con Bullrich tiene que ver con eso. Ahora, lo que pasa es que Bullrich no es una títere de Macri. Bullrich es Bullrich. Y si llega a ser el líder emergente, bueno, es Bullrich. No es Alberto Fernández con Cristina. Pero ahora circunstancialmente quedan como que están en sociedad. Entonces algunos lo que se permiten a partir de eso decir que, bueno, como que Bullrich está manejada por Macri. Y Bullrich no está manejada por nadie. Porque es que Bullrich lo que pasa es que piensa lo mismo que Macri respecto de que también hay que, bueno, es que hay veces que no se puede negociar. Entonces, bueno, ahí se ha entrado en un debate técnico. Larreta dice, no, no es que yo quiero negociar con el kirchnerismo porque sé que coincido que no se puede. Pero con el kirchnerismo no, pero con otros sí. Por ejemplo, con Chiaretti sí. Ampliar la base del 70% sí. Pero bueno, ahí después cuando uno empieza a hilar fina, bueno, pero a ver, y con el sindicalismo también, y con este. Entonces, ahí Patricia Bullrich para mí tiene sus razones, que quizás son puristas. Bueno, no es que, bueno, no quiero ni con el kirchnerismo, ni con Chiaretti, ni con este. Y al final no quiero con nadie. También hay algo que uno podría decir, bueno, también es un exceso que a veces uno maximiza su personaje, que maximiza su punto de vista y no puede negociar. Ahora, Federico, esto es bajo la idea fuerza de que se dobla pero que no se rompa. Esta es fundamentalmente la idea de llegar a las elecciones a las PASO, cada uno con su bandera o con su estandarte, moviéndolo y ver cómo suman los votos. Más allá de lo que la encuesta está marcando, digo, la encuesta final, la encuesta real es la de las PASO, pero la idea o la posibilidad que nosotros los periodistas solemos preguntar a los dirigentes políticos y que nos encanta que den a entender la posibilidad o que se va a romper o que estén juntos, digo, acá la lectura que vos haces es, ¿esto continúa cada uno con su agrupamiento, peleando las PASO, o vos ves que existe alguna mínima posibilidad de ruptura en este espacio de egos que chocan, en este espacio de posicionamientos que se están planteando? Bueno, bueno, mira, te respondo a eso, igual hay otro actor que no es menor, que es Ciaretti. Bueno, ¿qué es Ciaretti? ¿Es un oportunista o es un estratega? ¿Qué es eso? Para mí las dos cosas. Es un estratega, tiene razón en lo que dice, pero también es un oportunista porque todo tira agua para su molina. Ahora, respecto a lo que va a pasar, bueno, está claro que debería primar la concordia, está claro que esto pianta votos, que esto lejos de sudar complica, que al final es como le están dando de comer al adversario, todo eso está bien. Ahora, hay veces cuando no se puede, no se puede, ¿viste? No puede, es como lo que le pasa al frente de todo. Bueno, es que Alberto y Cristina no se bancan y ya es un problema personal. No quieren que el otro sea en el sentido político, digamos. Quieren que el otro no deje de tener incidencia en la política. Bueno, ¿y qué van a hacer con eso? No hay como quedarlo, por más que es como los matrimonios que se odian, por más que hagan terapia de parejas que se odian, ¿qué van a hacer? Bueno, y acá para mí pasa lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que son todos chisporroteos de disputa de poder, porque para mí, estos actores ninguno es de patear el tablero. Esto de que Patricia Burry se va a ver con Millet, eso me parece que no tiene nada que ver. Además, Patricia Burry, que a Patricia Burry le gustaría que Millet formara parte, está bien. Ahora, yo le gustaba hacer a Ramiro Marro, que dice lo mismo que Millet, y bueno, que venga, Patricia Burry. Y la disputa es, ¿quién es el anfitrión y quién es el invitado? En ninguno de los dos se sienten condiciones de... Cada uno cree que el otro le tiene que tirar el pie, así que eso no va a andar. Para mí, yo no lo veo. Y lo de Larreta es, bueno, a ver, hoy justamente hablaba con alguien, medianamente vinculado al espacio, y entonces me decía, bueno, a Larreta le quedan dos, o romper o... La otra no me acuerdo qué era, si romper o ceder, no sé, no me acuerdo cuál era, pero era que uno era romper. ¿Y qué es romper? Yo le dije, ¿y qué es romper? Y no, que él entonces va a decir que yo estoy con Ciaretti, que hago el acuerdo, porque bla, 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 que entonces la voy a dejar sola, que Patricia esté con Millet, y... Y todo eso, a ver, eso es retórica de discurso, pero concretamente, ¿qué va a romper? Y no me lo entendía, yo le dije, pero escuchame, ¿sabes qué es romper? Romper es que Larreta diga, bueno, me voy de junto por el cambio. Eso es romper. Romper es eso, ¿no? Es decir, que se rompa, pero que no se doble. Que el 14 a las 23.59 esté presentando otra alianza, ¿no? Con Ciaretti. Bueno, me voy con Ciaretti, más así. Es actuar, romper es actuar. No es amagar, ni es un discurso. Y bueno, yo creo que no lo veo tan irracional para hacer semejante locura, porque para mí, esa sabe que no le sirve ni a él, fundamentalmente no le sirve a él. Y punto, no es que si le pasa, yo decía, un momento que le toca tanto a la intimidad personal, lo único que te importa es caldarte vos políticamente. Entonces, bueno, es inviable, romper es inviable para Larreta. ¿Y quién otro rompería? ¿Patricia Burri? ¿Y por qué rompería? Porque Larreta me rompe el no sé qué, y bueno, me lo tendría que fumar. Pero para mí van a seguir discutiendo, van a seguir chisporroteando, y bueno, va a llegar un momento, y bueno, ¿qué hacemos? Y ahí, viste, hay veces que los factores en la vida no son capaces de encontrar la solución porque el conflicto caló hondo. Y bueno, y después las soluciones, bueno, algo hay que hacer. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, más sí, que sea lo que Dios quiera. Hay veces que pasa eso. Yo, sinceramente, lo que decimos, primero, lo que te voy a decir, no me jugaría, ni apostaría, ni sentenciaría nada. La verdad es que no lo sé qué puede pasar. Pero si me aturás un poco, ¿qué me parece que va a pasar? Y que van a escalar, que van a seguir, digamos, chicaneándose, tensionando la cuerda, y que bueno, que al final no van a dar, que no se va a hacer de semejante acuerdo, que Burry va a ganar y que Larreta va a tener que encontrar el premio Consuelo, que no sé cuál será. Bueno, está bien, la ganás vos, pero yo, en las listas que se armen, me voy a llevar, me iba a llevar el 50, ahora me llevo el 80 y no rompo más. Y salvamos, bueno, y simbólicamente, que cree que esto fue un empate. Para mí, yo me imagino eso. No me imagino a nadie rompiendo, y sí, bueno, la necesidad tiene cara de deje, bueno, hagámonos los boludos, y bueno, y sí quiero algo a cambio. Y si no, sigo jodiendo. Y yo creo que ahí, de la otra parte, bueno, cuánto nos cuesta que este no nos joda más, y bueno, nos cuesta algo, bueno, démoslo, porque si no, es peor la enfermedad que el remedio. Acá mejor el remedio, la enfermedad. Yo creo eso. Federico, gracias por ayudarnos a poder leer un poquito esto que está pasando en Juntos por el Cambio. Y bueno, la invitación está hecha como para poder seguir hablando más adelante, cuando vos creas oportuno, y poder desmenuzar un poquito esto, porque bueno, tenemos un tiempito largo para seguir hablando todavía de esto. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por el llamado y hasta buen día. Federico González, analista político y director de la consultora González Asociados, acá con nosotros, en Punto de Referencia.